Lamentablemente estamos cumpliendo con el horario que está establecido en el decreto supremo. Ya las personas están retirando a sus domicilios. Esto ya ha ocurrido a partir de las 12, a mediodía. Sin embargo, los propietarios de los negocios están ultimando los detalles para cesar sus negocios. Ellos tienen autorización hasta la una de la tarde. Estamos en ello, con seguridad, ya que para ese horario ya no va a haber ninguna persona circulando por la vía pública. ¿Se ha presentado algún imponderable en esta media jornada? No, no hay casos de relevancia. La gente está acatando las disposiciones emitidas por el gobierno. Sin embargo, hay algunas personas de la tercera edad que están retirando los servicios de la policía. Tanto para trasladarse a las entidades bancarias como así también para poder realizar algunas compras. Hay un número gratuito en el cual la gobernación, el GACIP y la policía departamental están realizando el apoyo correspondiente. ¿Cuál es el número? Es el 810.005. Es el número gratuito al que pueden llamar las personas de la tercera edad para poder acceder o hacer de que el personal de la gobernación, el GACIP y el comando departamental puedan trasladarlos inclusive desde sus domicilios hasta el mercado más próximo a los mismos.